Ayúdame ahí, su amigo Juan Carlos García. Señores, una amiga me llama y me dice que está sorprendida porque consiguió cómo hacerse la prueba en una empresa en Santo Domingo que se llama Grupo Yunem. Me explicó todo y como a mí me gusta investigar, yo le dije a ella que me diera el número, agregué al Grupo Yunem a mi lista de WhatsApp y le mandé una indicación que tengo del COVID para ver si lo que me decía mi amiga era verdad porque yo no lo creía. Yo me sorprendí, yo me puse la mano en la cabeza y efectivamente, efectivamente, le mando la indicación y a las 24 horas ellos me mandaron este comunicado, esta información que quiero compartirla con ustedes. Quiero compartirla con el presidente de la República, Luis Abinader, con el ministro de Salud, Cárdenas y Plutarco, con la Cisarril, con Proconsumidor, con todos, porque yo no estoy juzgando la compañía. Cada compañía vende a lo que cree y hace lo que crea, pero no se puede abusar. Mírenlo ahí en pantalla, léanlo al pasito y yo se lo voy a leer también. Me respondió y me dice lo siguiente, hola, gracias por contactarme. Ana Rodríguez le asiste, un placer. La prueba PCR se hace estrictamente con cita previa y tiene un costo de 9 mil. Escuchen bien eso, 9 mil 300 pesos. Cuando yo me hice la prueba mía, que salí negativo, en la Clínica Unión Médica por 4 mil 300 pesos. Sigue diciendo, por persona, toma de muestra por el vehículo. Pero oye lo que dice aquí. Esto es un servicio completamente privado, por lo que no tomamos seguro. Yo quiero resaltar esas dos cosas. No toman seguro y el precio es de 2 mil 300 pesos. Mírenlo ahí, no lo estoy diciendo yo. Y yo me pregunto, ¿es justo cobrar 9 mil 300 pesos por una prueba PCR? ¿Donde un dominicano el sueldo mínimo son 10 mil pesos? Luis Abinader, siga haciendo lo que usted está haciendo. Porque usted sí es verdad que está haciendo lo que nunca se ha hecho. Con todo lo que hemos visto hasta el momento. Por favor, que alguien me diga si eso está bien o está mal. Ayuda bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!